El IBEX 35 ha abierto este jueves con subidas, unos avances que se han ido consolidando en la primera hora de negociación, lo que ha permitido al selectivo español recuperar la barrera de los 8.500 puntos. Subidas para la bolsa española, a pesar de que ayer las actas de la Reserva Federal estadounidense confirmaban el endurecimiento de las políticas monetarias del organismo, con una apuesta por subir los tipos de interés de una forma más agresiva de cara a los próximos meses. La jornada de hoy será el turno del Banco Central Europeo, ya que también se conocerán las actas de su última reunión que podrían adelantar el ritmo de normalización monetaria. En este escenario, hoy la deuda cede terreno, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 1,62% y la del alemán baja al 0,63%. Todo en una jornada pendiente de la situación en Ucrania y de las nuevas sanciones a Rusia. Con este telón de fondo, en Europa vemos tono mixto y en Asia, el Nikkei de Tokio ha cedido un 1,69% tras la FED y los nuevos rebotes de coronavirus en China. De vuelta al selectivo español y por valores, ACS sube más de un 2% tras conocerse su interés por la concesionaria italiana Atlantia. Rebote de superiores al 3% para CaixaBank y Ferrovial. En la parte baja de la tabla destacan los títulos de Fluidra, ArcelorMittal y Acerinox.